Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 ¡Gracias! 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 Ya hemos entrado en calor aquí en el Teatrillo Grupo Cero, en la Televisión Española Grupo Cero, para todos ustedes, gracias por compartir con nosotros este momento, en nombre del poeta Miguel Oscar Menaza, toda esta función para todos ustedes, con que palillos a la guitarra flamenca. Norma Menaza, la novia de Buenos Aires, Clemence Loris, la voz internacional del Grupo Cero, cantando por los de Miguel Oscar Menaza, Elena Trujillo, la marquesa del tango directamente, desde Andalucía, pasando por Buenos Aires, los tangos aquí, en el Teatrillo. El Teatrillo Grupo Cero, Amelia Díez, que siempre nos acompaña, y también cantando poemas de Miguel Oscar Menaza y al baile flamenco, Virginia Valdominos. ¡También! 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 Muchas gracias y ahora, a continuación, ¡qué palillos va a cantar una canción! Sí. He vuelto de los más negros atardeceres, y he vuelto con las manos, vacías ciegas, he dejado tirado, al borde del camino, mi pequeño poeta enamorado del amor. Me dieron unas monedas, de oro y plata, y una pequeña soga de seda oriental, para ahorcarme feliz y arrepentido, al darme cuenta que el oro ya no brilla. Cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó, en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color, vacío. Gracias. El caminito donde perdí, donde perdí el cálido poeta, quedó clavado en el desierto del tiempo, En lo profundo de un instante de locura, cada palabra se transformó en una piedra, todo amor se conjugó, en pasado remoto, toda luz fue noche, todo color, vacío. Muy bien, vamos a ver. ¿Sabes? 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 Voy a tatuarme tres tis, tres tines comen trigo. ¿Qué? ¿Pero dónde, boludo? ¿En un trigal? ¡En un trigal! ¡Claro! Papá, 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 porque el perro se llama José Antonio, porque es parte de la familia, y le quieren más que a mí. Ay, no digas tontería, sultán, os quiero a los dos, pero igual. Sí, ¿cuál es el nombre de perro? ¿Qué digo? José María 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 es el perro y su perro. Papá, papá, qué soberbia. Ay, menos mal que tu padre es como una enciclopedia con patas. Pero, ¿y qué es? Pues, hijo, un país al lado de Croacia. De Croacia. Hola, amigos. Hola, Trota, Carlos, Ángela. Ya mismo estamos por Málaga, y está entrando motores. Voy a cantar, llegó la poesía y me dijo. De al sur de Europa. Un sí o bien o no, me hicieron abrir nuevos caminos. Abandonar caminos, hasta que llegué una noche con la poesía. La poesía me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tierras amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo, con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro, tras su amada. Un hombre debe tener los pies, a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia. Y el cuerpo y la palabra, el sol sobre la tierra a la hora del sol. El cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles, y a la noche algún sueño, alguna historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan. Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre dijo la poesía con severidad. Un hombre sabe que morirá. Y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y sin embargo, escribe. Un hombre sabe que cada amor le mata. Y sin embargo, se enamora. Un hombre le dice, ambición a volar. Y aunque no pueda, no le importa. Ambición a volar. Ambición a volar. Ama la ilusión de volar. Sentir en ese instante que algún día. Un hombre en poesía es capaz de matar. Quitarse de la boca con asco un beso de amor. Quitarse de la boca con asco un beso de amor. Y amar de sus cautivos amantes al dinero. También una tarde cualquiera, un hombre. Se deja acariciar por una brisa o un aire. Un sentimiento lo golpea en el pecho. Y el pobre hombre cayendo se enamora. Y hace como si tuviera sangre en las venas. Y salta y corre y se acaricia con frenesí. Y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcela. Me sigues poesía del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos. Capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejar morir es otra mitad de silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo. Tocar la inmensidad, el cielo con sus versos. Agujerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus batidos. Al centro desconocido de la tierra. A la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas. Y se enamora poesía. Y se pudre como una flor al sol. Cuando alguien se muere o lo abandona. Cuando alguien se muere o lo abandona. Papá, papá, ¿qué son los espectros? Hijo, son el pescado, ese que te ponen en la playa en cal un palo. Los espíritus. Papá, papá, ¿qué es una solterona? Una mujer que ha pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena. ¿Sabes qué dice? Estar en una sala de espera. Llega un hombre y dice... ¿Quién es el último? ¿Cómo es esto? ¿Quién es el último? Y dice... Van nombrando. Y dice, gran actor, pero ¿quién es el último? Perdón, he perdido a mi hijo en el centro comercial. ¿Puedo usar el micrófono? Claro. ¡Libre! ¡Como el sol cuando amanece! ¡Yo soy libre! Bueno, ¿y ahora? ¿Queremos? No, Norma. Ah, Norma. Poesía. Sí. Poesía. Vamos, ¿quién es el micrófono? ¿No? ¿No hay silla? Sí, silla. Sí, silla. Sí. Bueno, un poco de poesía en esta tarde. Eh, helada. Porque ha nevado, me dijeron. Bueno, seguimos con yo, pecador. Bueno. Le damos un credo. Abro mis ojos a plena mañana y el sol no me enceguece. Abro mis manos, pero nunca me quedo con las manos vacías. Descubro mi sexo y una legión de hombres y mujeres encuentran su sentido. Abro mi corazón sin ningún cuidado. Y donde un universo me odia, otro universo me ama. Hago crecer por mi manera de mirar, por el segundo botón de la camisa que sobre mis espaldas se puede llegar a dar la vuelta al mundo. Me entretiene encontrar mi sentido en los lugares donde yo suelo atar mi tiempo de vivir. Morir, ¿quién podrá acusarme de haber vivido demasiado? ¿Quién se anima? Si yo abro mis oídos a plena mañana para escuchar decir a los más sabios palabras de la muerte. Morir es necesario. En otro capítulo que se llama Antepasados, ¿eh? Otra sección de este libro, leemos Antepasados. Antiguos pescadores, viejos espías del dolor, aquellos que nacieron para que yo naciera, aquellos que traían la orden de matar, eran inocentes. Pescadores de oro, artesanos de las buenas costumbres, para ellos vivir había sido duro aprendizaje. No tenían en verdad la elegancia de los normandos y sus mujeres, incapaces para las tareas domésticas, habían nacido para amar. Amar en primavera los colores azules persistentes y por las noches, cantos de extraños pajas nocturnos y el dolor. Hablaban cuando los acontecimientos naturales quebraban la paz. Y entonces vino Raíf, mi padre. Cuando Raíf, mi padre, hablaba de los hombres, hablaba siempre de los árabes, bebedores de alcohol, capaces de dar la vida por una mujer o ensoñarse a la tardecera a causa del olor de los azares. Un árabe nunca mata sin pasión. Frente a la incertidumbre, abandona a sus seres queridos y busca en el silencio del desierto su destino. Ama las flores y los cigarros y al amanecer, sentado sencillamente en la puerta de su casa, espera que el sol toque la vida con sus manos. Después mi padre hablaba de su mar alegremente. Mi padre hablaba de su mar alegremente. Del mar de mi país puedo decirlo todo. Hablar de sus colores y de su mansedumbre. El mar de mi país parece una pradera. Crecen en plena mar, acacias y malvones, como en la casa del lago de Antonio. Esa pradera azul estalla de colores cuando en primavera florecen sus mujeres. Al alba tendían las neres tejidas en el hogar a manos por viejas mujeres con ropas de seda y grandes peinetones de marfil que nunca, dice mi padre, ni aún en las fiestas besaban a sus hijos varones. Cuando los hombres volvían con sus presas del mar, cobraban su sentido aquellas ceremonias. Y después cuando sobrevenía el aburrimiento. Cuando sobrevenía el aburrimiento nos tendíamos en la arena con los niños a la espera de nuestros buenos pescadores. Todo era fácil en la tierra del sol. Sin embargo el mar en tiempo del otoño echaba sobre nuestros hombres su mirada llamándolos a unirse con él y para siempre. No te embarques en las desoladas mañanas cuando siento en mi corazón la sudestada, cuando golpea contra mi cabeza el viento sur. Sin hombres nuestro destino sería diferente. El chiste de suegras. La suegra y los coches. Una suegra salió a pasear con uno de sus tres yernos. Mientras pasaban por el parque, la señora se resbala, cae en el lago y se empieza a ahogar. Sin dudarle un momento el yerno se tira al agua y la rescata. Al día siguiente el yerno sale y encuentra un coche último modelo con una nota pegada en el parabrisas. Gracias de parte de tu suegra que te quiere. Una semana después la suegra sale a pasear con su segundo yerno. Al pasar por el mismo lago, la señora se vuelve a resbalar y cae al agua. De inmediato su segundo yerno se mete al lago y la salva. Al día siguiente el segundo yerno encuentra frente a su casa un coche último modelo y una nota que dice Gracias de parte de tu suegra que te quiere. Una semana más tarde la suegra sale a pasear con su tercer yerno. La historia se repite y la señora se cae al lago. Solo que esta vez el yerno se sienta en el suelo y se ríe mientras ve a la señora ahogarse y hundirse en el agua. Al día siguiente el tercer yerno sale y encuentra un coche último modelo con una nota en el parabrisas. Gracias de parte de tu suegro que te quiere. Yo tengo uno. ¿Puedo confesarte un secreto? Faltaría más. Por eso somos amigos. Necesito seis mil euros. Tranquilo. Como si no me hubiese dicho nada. Gracias. 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 ¡Clemence Lonini! ¡Cantando! ¡Vamos a cantar! ¡Muchas gracias! ¡La canción es Austro-Húngara! ¡La austro-Húngara Francesa! El abeje... ¡Ah, claro! El abeje... Me pisa en los tanotes, pero no pienso mirar para atrás, Aunque me reclame el amor de pasados o muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza La vejez Me pisa los tardes pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor de pasados o muertos queridos para conversar No alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años no costará casi nada La vejez Me pisa los tardes pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclame el amor de pasados o muertos queridos para conversar Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos y haciendo el amor de pasados O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe Y las flores del silencio muestran toda su belleza Y las flores del silencio muestran toda su belleza Y las flores del silencio muestran 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 Pai, 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 pai Atacore brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Caído, agítate con dulzura extrema, aúlla deja que el tiempo se persigue. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insombrable, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital, lejanía insombrable, movimiento de ave o potro enloquecido. Ni espíritus modernos, ni a la carne, nada, 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 nada. Saca con él brincando hacia el amor, deja de caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Sin duda, adorazado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar. Así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez. Todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre, siempre, siempre. Salta con él brincando hacia el amor, deja de caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe. Sin pensar en el tiempo sin fe. Sin pensar en el tiempo sin fe. ¡Santa con él! ¡Santa con él brincando hacia el amor! ¡Bravo! 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 Bueno, toma un poco de agua. Sí. ¿Quieres que le afine la octava? Y seguimos. Pero está un poquito desafinada. Sí, ya está. Entonces... Entonces... Vamos a hacer... Entonces, ¿tú lo ves? Sí. Vamos a hacer... De hambre y de libertad, ya hemos muerto. Ya fuimos el águila nocturna, tocada en pleno vuelo. Somos ahora una manada de bisontes. ¡Eh! 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 Placas antiguas y soledades caen bajo el murmullo de nuestra locura. Corriendo hacia el futuro. Ídolos de papel caen, esmaltados, ídolos macizos, ídolos de piedras caen, monumentos antiguos, ídolos. Ídolos del semen infinito y de las vaginas abiertas a los cuatro vientos, ídolos de bronce, marcas históricas aparentemente intelebres. Caen, 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 caen. Se sumergen en nuestras palabras cotidianas. Abandonan su soledad mar amor real. Viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes. Al día oponíamos la noche, al sol, la luna. Al hombre oponíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte roja, bordeando los colores del muérdago. Alterando los ritmos respiratorios. El bien alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros. Poderoso ídolo entre ídolos. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. Caen, 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 caen. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para cerrar el turno, vamos a cantar todos juntos. Sí, dí implosjo. Hola. Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué. Tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez. Tal vez por algún pecado propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez. Tal vez de mi vida adulta, por hacer las cosas bien. O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Más me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. Se ve que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Jamás me arrepiento de la mañana, por vivir más de los cien. Por vivir más de los cien. A por ello, a por ello. Esta mañana voy a la frutería y el frutero me dice, pase un buen fin de semana, que la vida es corta. Me dice, aprovechela, pase un buen fin de semana. Y digo, oye, oye, que yo me estoy preparando para durar mucho. ¿Cantamos el tanguillo de Cádiz? ¿Te atreverás? Sí. Ya, podemos empezar. Era sin cerquillas. Podemos empezar con no le pido nada a nadie y luego el tanguillo de Cádiz. Ahora que estamos en el pleno carnaval de Cádiz, vamos a cantar un tanguillo ahora, claro. Primero vamos a cantar una canción que se llama, no le pido nada a nadie, que es una buleguía. Y luego el tanguillo. Pa' todos los gaditanos. Alza. Oye, Tata. Te viva acá, ahí. Oye. Tienes ahí el... el aplico... La de no le pido nada a nadie. Esa es la buleguía. Yo no sé. Pero tú te dirás que gitarlista me pregunta a mí, si, si tiene que ponerle... La cuita es la guitarra. pero a mí como siempre es así es que las dedicaciones a mí está lista quería decirles que como ya saben todos ustedes pero se lo recuerdo por si alguno es nuevo en la tarde de hoy todo esto es un fruto es un producto del trabajo durante décadas del poeta Miguel Oscar Menaza que gracias a su poesía que es nuestra capitana podemos estar aquí hoy Menaza es nuestro general comandante estamos aquí en el teatrillo dándoles este concierto gracias a Menaza pronta recuperación para Menaza te queremos primero una bulería que es un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula No le pido nada a nadie y después un tanguillo de Kai también con una letra de Miguel Oscar Menaza que se titula La muerte del carnaval ¡Eso! ¡Vale! ¡Venga! ¡Viva! 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 No le pido nada a nadie a nadie a nadie y nada le doy voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar, le saludo amablemente y él me sonríe al pasar. El mendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, pedimos, él pide pan y yo amor, lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Saludo amablemente y él me sonríe al pasar, el mendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, pedimos, él pide pan y yo amor, lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también. Y la falta de amor también. Y la falta de amor también. Sin cejilla, que se titula La muerte del carnaval. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. Y tengan cuidado de comenzar a creer que yo soy ministro, padre o marido, así de sencillo, obrero, cansado o mal dictador. No señor, no señor, no señorita, yo soy un intelectual, un intelectual barato que solo lee y escribe, y a solas hacen amor sin utilizar condón. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos Mars hizo una obra maestra, dedicada a los obreros, escuchamos su respuesta. Murga que te quiero, murga, murga, murga que te quiero, azul, un pedacito de cielo, que me sepa. ¡Bravo! Vamos, murga, 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 que te voy a poner roja, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Un general le dice a su soldado, soldado, hice la bandera. El soldado la mira un rato, asiente y responde, pues le felicito mi general, le quedó muy bonito. Dígame, ¿qué le ocurre? No sabría por dónde empezar, doctor, empiece por el final. Y por eso estoy hasta el coño. ¡Qué barbaridad! Bueno, y ahora nos vamos a hacer un viaje a Buenos Aires pasando por Andalucía y nos vamos con el tango Gloria. Gloria. Tenés lentos, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir con tus fuerzas de mentido amor. Perdés tiempo allí a poder seguir, desde el pique viejo te juné, la intención de quererme comprar. Pero yo soy de buen pedigree, a otra puerta andaba a golpear. Viejito salud, podés espiantar, que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe nuevo, acán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Yo no quiero farrar ni champán, ni vivir en un petit hotel. Y la guatura que vos me das, yo prefiero un coche de alquiler. Y un consejo sano te dale, o ponerle al dialoguito fin. Que compres un peine y te saques, del altillo el berretín. Viejito salud, podés espiantar, que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe nuevo, acán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Esto es para los sufridores. Gracias. Callejón. Ah, qué bien. Un falolito parpadea, tumba de viejo sobre tu esquina, haciendo larga, te ilumina, tal vez fórmula. Por qué llorar, quizá arbolitos, como un rosario, rotos al paso del cruel invierno. Solos me giran, fieles y tiernos, tus labios tristes de inmensa paz. Callejón. A las dos bandido al destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serán mi confidente, te lo dejo doblada a la frente y adónde voy yo no sé. Como a mí también me sangra una herida, a vos la vuelve y te olvida Y ella ha olvidado mi amor, el callejón Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor Cuando el rocío moja tus faldas, tu amarga pena que oras por ella Como mi vida no tienes huellas y nunca un carro surcó tu mal Solo en las noches de clara luna, una pareja viene a arrullarte Y al despedirse suele dejarte besos sonoros como el cristal Callejón, a los dos bandió el destino, soy un triste peregrino sin derrotar y sin fe Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente y a dónde voy yo no sé Como a mí también te sangrará una herida, a vos la vuelve y te olvida Y ella ha olvidado mi amor, callejón Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor Vamos a ver este que lo vamos a cantar luego, en un ratito Pero que es un consejo de la vida, porque los tangos al fin y al cabo cuentan historias Y también dan consejos de la experiencia que te va curtiendo en la vida Vamos a cantar Suerte loca En el naipe del vivir suelo acercar la carta de la boca Y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca Al saber le llaman suerte Y aprendí viendo a trampearme Y ahora solo han de coparme Cuando banquen con la muerte En el naipe del vivir Para ganar primero perdí Y yo también entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir Y el capitán en manos del más vil No me crees Te pierde el corazón Que fe tenés No ves que no acertás Que si apuntas a cartas de ilusión Son de dolor las cartas que se dan No me envidies si me ves A ser tan amor Pues soy el desencadio Y si ciego así perdés Es que tenés los lindos veinte años El tapete es la esperanza Y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido Vuelve a abrirme la confianza Suerte lo que es conservar Una ilusión en tanto penario También entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir Y el capitán en manos del más vil No me crees Te pierde el corazón Que fe tenés No ves que no acertás Que si apuntas a cartas de ilusión Son de dolor las cartas que se dan En el naipo del vivir Para ganar Primero perdí En breve volvemos con la marquesa Muy bien Bueno, en breve, breve, breve Ya tenemos entonces Bueno, un baile de cierre, ¿no? Un baile Como tú quieras O la patria que te digas O la patria que te digas No, la patria No, la patria Venga, cantar Cada vez que cantamos la patria y va a ir ¿La patria del poeta? No, no digas Bueno, para despedirnos Vamos a cantar el himno internacional de la poesía La patria del poeta Un poema de Miguel Óscar Menaza Que le deseamos pronta recuperación al maestro ¡Vamos, menaza! Que queremos mucho, maestro Voluptuosa semilla que me plantó Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la reseca meseta Castellana a la patria del poeta Cantaré de perfumes de tus rocas Como de flores de alza con el sur Y aquí en día antes Los colores del poeta Vos serás gris ¡Vale! ¡Vamos! Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre ¡Vamos! Sobre el verde Aromar del trigo Caballo de los patros Sitios del mundo Pobre rasgado por el oxígeno vital Mi poesía Pulmón De un infección Ligueres en agosto Las hojas de pretas De manzanas detenidas En el tiempo del sol Dimensidad de pecinitos Sesgo del sol Entre las cejas del profundo Más atrán vivo Silvestre No veis que soy el que os saluda Desde más allá De las más altas cumbres Más allá De los oscuros cielos de Dios Desde la profunda Galaxia de lo verde Meteórica Expansión del arco iris Soy de un color Que ya no tiene blanco De la pequeña pureza Inmadurada Que el manto negro De la muerte resonada Y los ojos sangrantes Del rubí Soy del celeste cosmos Y del sol La conjunción marítima Y ala Mi Dios Despertación La guitarra Más cantando Es el sonido Futural del tiempo Canto y estallo Cada vez Y cada vez Desintegro Mierdo Y ser entre fragmentos Que en este vacío De nada Y de color Porque ya no seré Recoló los espacios infinitos Montado en verde La vela de los cielos Pam, pam El día en las alturas Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam ¡Pap! ¡Pap! ¡Bravo! Gracias amigos, seguimos la próxima semana y a continuación aquí en Televisión Española Grupo Cero el concierto de la Marquesa del Tango y después el concierto de la portentosa voz de Clemence Lonis no se vayan unos minutitos y volvemos adiós, adiós a comprar la pizza y vuelvan